No. Necesito que me digas qué hacer. Y lo haré, pero necesito que me lo digas. Por favor, di algo. Por favor. Lo tenemos todo, cariño. Lo arreglaremos, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Quiero que seas feliz de nuevo. Quiero que seas feliz. Solo quiero que seas feliz. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento mucho.